If only I can turn back to the night Resident Evil ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Así que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. No has respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. Tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? ¡Ahí va esto! ¡Cuidado! ¡Esa es siempre! ¡No es para contar a favor! Créeme, lo sé. ¡Esa es rapid! ¡Vivo! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Podría usar este... ¡Imbérciles! Dinamita, ¿eh? Buen hallazgo, amigo mío. Sí, debería abrirnos paso por ese túnel. Yag ¡Dios mío! ¡Avístele la próxima vez! Te manejas bastante bien. ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal que resulta ser también un Don Juan. ¡Hay dos! ¡Luis! ¡Apártate! 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 ¡Mierda! ¡No puedo con la armadura! ¡Lo siento! ¡Manténlo ocupado! ¿A dónde crees que vas? ¡León! ¡León! ¡Tengo un regalo solo para ti! ¡León, dispara! ¡Aquí viene! ¡Oye! ¡Oye! ¡Podemos pasar por aquí! ¡Oye! ¡Podemos pasar por aquí! ¡Vamos! ¿Cómo lo ves? Vale, abierto. Bueno, un problema menos. ¿También? ¿Tienen esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos. Aquí es donde descubrieron a las plagas, preservadas dentro de depósitos de ámbar. No me sorpre... ...de... No pretenderás que montemos en esto. ¿Se te ocurre? ¿Hay algo mejor? ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? ¡Mira! ¡Se mueve! Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Eh! ¡Tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto... ¿Qué pasa? Espero que no te marees. ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! ¡Mierda! ¡Azalgo con esos tablones! ¡Oye! ¡Cambia de reír! ¡Si no, nos la pegamos! ¡Son ellos! ¡Cuidado! ¡Os voy a hacer picadillo! ¡Os voy a hacer picadillo! ¡Os vamos a romper! ¡Atento! ¡Dispara las tablas! ¿Nos hemos librado? ¡Inquierda! ¡Giramos a la derecha! ¡Giramos a la derecha! ¡Giramos a la derecha! ¡Giramos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Cuidado! ¡Paraña de reír! ¡Vamos a la derecha! ¡Giramos a la derecha! ¡Fue! ¡Fue! ¿Es aquí? No lo creo. Esto es solo el principio. Dale un respiro. Vale. Pues vamos. Otra vez no. 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 Ahí desenterraron a los bichos. Otra vez no. 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 No, no, no. No, no, no. ¡Lasar! ¡Bienvenido! ¿En qué puedo servirte? Cada detalle... Este trabajo requiere... Prueba eso a ver qué tal. Sin los fondos necesarios, metemos... ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Salimos... ¿Está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con él. He elegido con total libertad. ¡Mierda! ¿Eso era todo? Nos mataron a todos. Sin ti, sin ti, con un poder devastador. ¿Por qué no iba a querer yo lo mismo? ¡Clausel! ¡Muy lento! ¿No has aprendido nada en estos dos años? ¿Qué ocurre? ¡No tienes buena cara! ¡Mierda! ¡No me deja otra opción! Basta de charla, ¿no? ¡Muato! ¡Es hora de acabar con esto! ¡No pensé que me le haría contigo tan... ¡Mierda! 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 ¡Mierda!